Una persona muerta y otra lesionada fue el saldo la mañana de este miércoles 26 de octubre, cuando dos taxistas provocaron una persecución contra un chofer de la plataforma Uber sobre la avenida Colosio y al darle alcance, tratan de sacarlo de la unidad For Fiesta Blanco y forcejean con esta persona. En un video que circula en redes sociales, se aprecia cuando estas personas ya hacen en la acera de esta avenida, una se ve que no se mueve y la otra grita por las lesiones causadas. Hasta ese momento, taxistas señalaban que el culpable de esta muerte era el chofer de la aplicación Uber, quien al tratar de escapar de estas personas, lo atropella, escapa y termina en un conocido parque de la avenida Colosio. En el video se escucha un golpe del lado izquierdo del conductor y posteriormente se ven en el suelo los conductores del volante. El conductor de la plataforma fue detenido en el lugar de los hechos y mientras taxistas de Benito Juárez pedían se hiciera valer la ley, familiares del presunto responsable relatan los hechos y señalan que quien atropelló a los taxistas fue otra persona como se aprecia en el video. Alex Peralta, candidato de la plantilla blanca a la dirigencia del sindicato taxistas Andrés Quintana Roo, fija su postura referente a Uber, donde llama a reconocer los errores de los agremiados taxistas y comenzar a realizar mejoras en el servicio, además de dejar que sean las autoridades las que persigan a los transportistas ilegales. Yo le digo, esto ya se vería venir, no hay un orden, el sindicato ha dejado de hacer lo que le corresponde, no podemos tener el enemigo en casa, ellos no pueden jactarse de decir que negocian con dueños de una aplicación. El gobierno anterior dejó un problema muy grande, se tuvo que haber parado a tiempo, hoy son las consecuencias. Yo invito al secretario general, a nuestro secretario general, que a través de la vía jurídica y con elementos combata este problema y lo pare a tiempo. Mientras no se ponga orden a la ley de transporte en el estado, seguirán los conflictos, aseguran ambas partes.